...y en general para todos aquellos trabajadores que percibían menos del salario mínimo. Bien, ahí se anunció un incremento del 20%. Ya llegó el incremento, pero ahora resulta que a las categorías... Se supone que ya llegó porque lo anunció el gobernador para la seguridad. Permítanme, por favor, permítanme, si no ha llegado, quisiéramos que nos los aclarara. No, es que no ha llegado. No, es que no ha llegado. Si ya llegó, quisiéramos saber si llegó, por qué nos están descontando a las categorías que ganan más del salario mínimo. En el caso de los R, nos quitaron el 1084.1. Bueno, algunos más, algunos más, los que son E, M, tienen diversas cantidades que en lugar de ganar... Nos descontaron. Nos descontaron. Tenemos esa gran incertidumbre de si ya se aumentó, no se aumentó, si se aumentó, por qué nos quitaron. Quisiéramos que el consejo nos los aclarara qué está pasando, presidente. Ese es el motivo fundamental ahorita de la inconformidad. Quisiéramos saber qué está pasando. ¿Y en todos estos años nunca ha pasado? El gobernador anunció que era con efecto a agosto y fue el incremento al salario básico.